Esta es la escuela de danza del Instituto... 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 Música Aperamos por ti, aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti. Aperamos por ti, aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti. Aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti, rodando doce niña las cosas a ti. Aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti, rodando doce niña las cosas a ti. Aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti, rodando doce niña las cosas a ti, rodando doce niña las cosas a ti. Aperamos por ti, rodando doce niña las cosas a ti, rodando doce niña las cosas a ti. La distancia, después llegan los años, un reír, nos fuimos los amigos, el colegio, el alma y el alfile, sus perfiles, y en su corazón de ropa cultivar, o suena, y lo cayó con manantial, también es el primer amor. El alma ya quiere morar, y por la razón de los sueños, y a veces, pero pobre María, son la esencia permanente de la vida, y luego cuando ellos se van, algunos sí que siguen a Dios, el frío de la soledad, Yo le pido a Dios, si llego a la vez, que estés conmigo, yo le pido, yo le pido a Dios, si llego a la vez, que estés conmigo, Y luego cuando ellos se van, algunos sí que siguen a Dios, si llego a la vez, que estés conmigo, yo le pido, 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 yo le pido Amén. 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 Que el Señor a todos los bendiga, los proteja y aumente los dones que ya con generosidad a todos les hagan. Dios les pague y que la Santísima Virgen María siga también a nuestro amor. Amén. Gracias. Si quieren se ponen de pie para recibir la bendición. La educación era totalmente diferente y aunque muchos piensen que nos hizo evangelizar. Quiero que en esta noche le regalemos un fuerte aplauso a Papito Dios, que es el que nos permite estar aquí reunidos. Y hoy el Instituto Municipal de Recreación, Cultura y Deporte quiere vincularse...